Doctor, ¿qué me puede decir de los precandidatos del PRO de cara al domingo? Bueno, lo que le puedo decir es que es una excelente lista. En diputados nacionales la encabeza Anita Martínez, que estuvo a un tris de ganar la intendencia de Rosario, de destronar al socialismo que lleva más de 20 años en la ciudad de Rosario con resultados realmente malos. Rosario, los habitantes de Amstron lo sabrán, está sumida en una inseguridad gravísima, lleno de búnker de droga, con una realidad social bastante mala. Ha crecido la población marginal en los alrededores de Rosario. Y bueno, Anita Martínez estuvo cerca de ganar la intendencia de Rosario. Es una excelente candidata que ahora va a ir al Congreso de la Nación. Carlos Reutemann, dos veces gobernador de la provincia, es nuestro candidato al Senado de la Nación, acompañando a Mauricio Macri. Y a mí me toca encabezar la lista para el Parla Sur en representación de la provincia de Santa Fe. Con respecto a su candidatura y esta nueva opción que es el Parla Sur, ¿qué le puede decir a la gente que por ahí tiene algunas dudas con respecto a esto? Bueno, es normal que la gente lo tenga, es una institución muy nueva. La ley es de diciembre del 2014, que marca que se tienen que elegir por primera vez, por elección popular, los representantes que Argentina va a mandar a este Parlamento regional, que son 43. 24 se eligen por distritos provinciales, o sea que la provincia de Santa Fe va a mandar uno, y todas las provincias, y 19 se eligen por distrito nacional. El Parla Sur, para explicarlo fácil, es el organismo legislativo del MERCOSUR. El Parla Sur se instauró a partir del 2006, empezó a funcionar en el año 2007, o a semifuncionar, porque hoy por hoy los representantes que Argentina tiene en el Parla Sur son un grupo de los actuales diputados y senadores nacionales, que cumplen la función de legislar y trabajar en el Congreso de la Nación, y tienen como función extra ir al Parla Sur. Ahora, con la elección que se va a hacer por primera vez, ya va a haber diputados específicos para este organismo, que es un organismo que va a trabajar todo el proceso de integración, es un organismo en donde se puede hacer muchas cosas por las industrias, por las empresas santafesinas, en materia de exportación, es un organismo donde tenemos que avanzar con los legisladores de Brasil, de Venezuela, de Uruguay y Paraguay, que son los 5 países que integran el Mercosur hoy por hoy, se va a integrar Bolivia prontamente, o sea que el Mercosur se agranda, y nuestro espejo tiene que ser la Unión Europea, y tiene que ser el Parlamento Europeo, que funciona ya hace varias décadas, con una gran cantidad de países, y realmente sus decisiones tienen efecto directo en cada país. Eso tiene que pasar acá con el Parlassur en el ámbito del Mercosur, esto hace a la integración, nosotros tenemos que comerciar sin trabas con nuestros vecinos sudamericanos, Brasil es el principal país en materia de intercambio comercial con Argentina, y todavía hoy sigue habiendo trabas arancelarias, diferencias cambiarias, bueno, realmente lo que hay que trabajar es en eso que es lo que le va a mejorar la vida a la gente, porque si las empresas exportan más, eso produce todo un derrame, se genera trabajo, se genera empleo, y no hay que usar el Parlasur para ir ahí a discutir cuestiones ideológicas, para exportar modelos populistas como el chavista, como el kirchnerista, o sea, hay que ser inteligentes y hay que tener propuestas superadoras y tender a la integración regional.